hola familia hola amigos hola chicos chicas alumnos de mis cursos y otras personas que recibáis este vídeo que no me conocéis pero a las que os llegue bueno primero de todo espero que estéis sanos que esté llevando el confinamiento lo mejor posible y bueno me presentó me llamo marisa para los que no me conozcáis yo me dedico a hacer el curso de gestión de emociones y hace tiempo desde que empezó el confinamiento desde que se cortaron todas las clases yo corté también mis cursos con mis alumnos y entonces desde ese momento quiero siento la necesidad de mandar algún tipo de audio de vídeo o algo a mis alumnos a la gente que quiero dando algunas pequeñas claves desde la humildad siempre algunos pequeños truquitos o claves para ayudaros a pasar este confinamiento lo más sanamente posible bueno antes de nada también deciros que si no lo he hecho antes es porque como todos sabéis los que me conocéis tengo miro para atrás porque alguien de mi familia venía yo tengo una niña pequeña de un año y hasta ahora no he encontrado ese momento para para poder pues grabar este vídeo que quería hacer bueno prepararme una especie de clase o algo así y grabarlo y al final viendo que no iba a tener el tiempo he decidido improvisar improvisar no así que os pido disculpas si en algún momento escucháis a la niña llorar o alguien pasa por aquí detrás que espero que no o se escucha una puerta o cualquier cosa bueno entonces qué es lo que yo quiero yo lo que quiero es dar una serie de claves pequeñitas tengo aquí delante de mis apuntes y me veis mirando para abajo es porque no quiero que se me olvide nada una serie de claves para que me ayuden a pasar esta cuarentena o este confinamiento de la manera más sana posible entonces voy a tener a dos cositas una lo primero es que necesitamos tener un buen estado de ánimo vale y ahí es donde sobre todo nos vamos a enfocar y una segunda cosa es que necesitamos tener el sistema inmunológico y nuestro cuerpo nuestro físico y nuestra salud al fin y al cabo lo más fuerte posible entonces en torno a estas dos cosas son las claves que yo voy a daros antes de nada tenemos que tener claro que yo siempre puedo elegir vale entonces ahora mismo en este confinamiento no puedo elegir salir a la calle eso es cierto no puedo elegir quedar con mis amigos eso también es cierto pero sí puedo elegir entre pasar el confinamiento de una manera tranquila y positiva o pasar la cuarentena de una manera dura con miedo con la ansiedad y desesperación entonces como yo estoy segura de que todos preferís la primera opción esto es pasar el confinamiento de una manera pacífica tranquila con optimismo pues vamos a ver qué claves o qué cositas me ayudarían a conseguirlo yo voy a decir primero una serie de cosas que no os recomiendo una serie de hábitos en los que mejor no caigáis porque esto sería contraproducente y nos va a ayudar a pasar el confinamiento de manera sana y después una serie de claves otra serie de cosas que sí os recomiendo que hagáis entonces voy a empezar por las que no recomiendo para nada lo primero que nos recomiendo es que paséis todo el día viendo las noticias no recomiendo que estés todo el día viendo la tele cambiando de canal a ver qué dicen no recomiendo que estéis todo el día leyendo artículos en internet a ver cuántos contagios han aumentado en España cuantos en Italia cuantos aumentado el número de fallecidos por favor no despertéis por la mañana y lo primero que hagáis es coger el móvil y mirar a ver cuánto ha aumentado los contagios y sobre todo no os vayáis a la cama justo después de haber leído algunas noticias de cómo van las cosas entiendo que necesitemos saber qué está pasando pero lo más importante creo que ya todos lo tenemos es saber qué protocolo qué medidas tengo que adoptar para estar bien para no contagiarme que también entiendo que necesitéis ver si hay algún cambio si hay alguna medida que se ha adoptado nueva si el gobierno ha publicado algo nuevo entonces os recomiendo que dediquéis cinco o diez minutos al día a poner las noticias o a leer en internet lo que necesitéis leer pero limitar el tiempo que dedicáis a las noticias de verdad porque eso lo único si pasamos todo el día viendo las noticias lo único que va a hacer porque la mayoría de noticias son negativas es que nuestra mente esté llena de pensamientos negativos catastróficos que nos aumente el miedo y de esa manera no podemos pasar un confinamiento sano si queréis podéis prohibir a vuestros amigos y a vuestra gente querida que os manden vídeos o noticias negativas por whatsapp podéis decir no quiero saber nada de nada negativo por favor no me lo mandéis vale y si queréis ver noticias intentar elegir noticias positivas hay gente que está ayudando a mucha gente hay cosas muy buenas que están pasando a consecuencia de esta pandemia hay cosas muy creativas hay gente que está inventando cosas muy bonitas poder mirar esas noticias elegir cosas que os haga sentir mejor así que esa es la primera cosa que nos recomiendo no está todo el día viendo las noticias tampoco recomiendo estar todo el día con el whatsapp qué está pasando ahora claro estamos todos en casa no nos podemos ver no nos podemos comunicar con nuestros amigos con la gente querida y entonces estamos todo el día con el whatsapp escribiendo no mandando fotos pero mandando muchos vídeos mandando cosas graciosas también mandando audio mandando textos que reenvío de otros que me han llegado al final qué es lo que está pasando que dedico muchísimas horas del día a estar con el whatsapp y esto que me produce aparte de incrementarme el miedo porque muchas de las cosas que llegan son negativas lo que me hace es aislarme aislarme con respecto a las personas con las que vivo entonces esto me hace hilar con otra de las cosas que no recomiendo que es no os aisléis dentro del aislamiento qué quiero decir quiero decir que si vivís si estáis en casa con una dos tres o cuatro personas no paséis casi todo el día o mucha parte del día cada uno en su habitación o cada uno por separado leyendo o mirando noticias o haciendo lo que sea que estéis haciendo pero por separados pasar tiempo juntos no os aisléis dentro del aislamiento eso da lugar a que nuestra mente da espacio a que a que pensemos demasiado que demos demasiadas vueltas a que leamos demasiadas noticias vale así que mejor mantenerse en contacto con otras personas si vivo solo y no puedo estar con la gente dentro de casa entonces contactar con la gente con vuestros amigos con vuestra familia pero no por whatsapp preferiblemente llamarles por teléfono hacer un skype un zoom que podáis verlos que podáis ver las caras que podáis oír sus voces que esto da una sensación de más cercanía y de no estar solos vale así que no os aisléis por favor otra cosita que no os recomiendo es que no os dejéis absorber por la pereza y la desmotivación no paséis demasiado tiempo en el sofá claro que puedo ver una película claro que puedo ver una serie pero no paséis demasiado tiempo sin inactivos en el sofá sin moveros sin hacer nada productivo no os descuidéis no paséis demasiado no os paséis todo el día en pijama yo tengo pendiente ponerme la jena en el pelo ni cubrirme las caras pero bueno tengo esta niña pequeñita que no manda casi tiempo de nada y para mí era prioritario ahora mismo hacer este vídeo pero en cuanto tenga otro momentito libre seguramente una de las cosas que haga será ponerme la jena en el pelo así que no os descuidéis no dormáis demasiado no estéis todo el día porque eso os hace sentir más cansados más desanimados aburridos vale y esto no es positivo en este momento bueno no es positivo nunca pero sobre todo en este momento y la última cosita que nos recomiendo es que no os dejéis atrapar por los pensamientos negativos es muy normal que tengamos miedo es muy normal que tengamos incertidumbre ante el futuro cercano y lejano qué va a pasar y nuestra mente hay momentos en los que tiende a rumiar y a darle vueltas y vueltas cuando veáis que eso os está pasando que os estáis yendo a la parte oscura de nuestra mente por llamarlo de alguna manera cambiar automáticamente hacer algo empezar una actividad poner una película poneros a cocinar hacer ejercicios lo que sea pero algo que os distraiga la mente que no 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 dejéis que siga yendo hacia ese sitio en esa dirección vale no dejéis que se atrape los pensamientos negativos bueno estas son las cositas que no recomiendo para nada y ahora voy a empezar a deciros las que sí recomiendo la primera que recomiendo y esto se ha dicho ya mucho se está diciendo por todos lados aunque yo siento la necesidad también de decirlo desde mi persona sobre todo porque siento una especie de responsabilidad hacia mis alumnos hacia mis clientes o las personas a las que confían en mí bueno lo que se recomienda es que establezcamos unas rutinas o unos horarios para el día que no nos levantemos por la mañana sin saber qué hacer porque eso también nos lleva un poco al desánimo a la dejadez al aburrimiento es como otra vez hoy como ayer y como antes de ayer los días son copias unos de otros y esto nos aburre y nos desmotiva no vamos a ponernos unos horarios podemos decir de esta hora a esta hora vamos a trabajar a estudiar a leer de esta hora a esta hora vamos a jugar de esta hora a esta hora vamos a dedicar a ver la tele a lo que sea cada uno con el horario familiar que quiera poner pero una cosita sí que no sean unos horarios estrictos estrictos como si fuéramos británicos ingleses que no podemos saltarnos de ninguna manera no unos horarios que puedan ser flexibles podamos cambiarlos vamos a seguirlo sí pero con flexibilidad lo que no queremos es juzgarnos porque no estamos cumpliendo los horarios que nos hemos impuestos ya lo que nos faltaba con las emociones negativas que tenemos ahora negativas no perdón desagradables y con los pensamientos negativos que tenemos lo que nos faltaba es que nosotros mismos nos juzguemos y nos machaquemos por no cumplir los objetivos de horarios que nos hemos impuesto vale entonces sí está bien tener unas rutinas diarias pero flexibles la segunda cosita que recomiendo es que podéis aprovechar la cuarentena para hacer cosas pendientes cosas esas cosas que teníais que os daban vueltas por la cabeza que os acordabais una y otra vez quiero vaciar mi armario ay quiero ordenar este cajón que tengo tan desordenado ay quiero terminar de escribir ese libro que empecé a escribir hace años pero nunca encuentras el momento porque siempre nos falta tiempo porque siempre vamos corriendo ¿no? pues ahora tenemos tiempo ahora podemos hacer esas cositas pendientes entonces ¿qué os recomiendo? pues que hagáis una lista de cosas pendientes y en el momento en el que tengáis un ratito dentro de ese horario esas rutinas que os habéis establecido podéis dedicar un trocito de ese horario para hacer cosas pendientes y cada día puedo coger una de esas cosas pendientes de la lista y hacerlo y igual que con los horarios con flexibilidad no me voy a juzgar si empiezo la cosa pendiente y no la termino no le pasa nada ya la terminaré mañana pero el hacer esas cosas pendientes cuando termine la cuarentena y vuelva yo a mi vida diaria si he conseguido terminar alguna de las cosas pendientes que tenía desde hace mucho tiempo eso me va a generar una sensación de satisfacción muy buena y y me va a dar muchísimo más tiempo para hacer otras cosas y ahora en este momento de cuarentena el empezar tareas y terminarlas también nos genera satisfacción y lo que necesitamos sobre todo ahora mismo es sentir emociones agradables así que bueno hacer cositas pendientes es otra cosa que recomiendo otra cosita que recomiendo es fomentar todo lo que podamos las emociones agradables cuáles la alegría el entusiasmo el amor como fomentamos estas emociones por ejemplo la alegría que va a hacer la alegría que va a hacer el entusiasmo que va a hacer el el amor va a hacer que su mi sistema inmunológico se ponga fuerte va a hacer que aumente mis endorfinas que son las hormonas de la felicidad va a hacer que disminuya mi miedo y por supuesto va a hacer que aumente mi bienestar en general mi sensación de bienestar entonces como fomento la alegría poneros a jugar en familia bailar disfrazaros hacer el tonto jugar a ser niños como cuando nos tirábamos al suelo y reíros sobre todo reíros porque la risa hace que generemos muchísimas endorfinas que como hemos dicho son las hormonas de la felicidad y eso va a hacer que nos sintamos mejor ¿vale? otra emoción que podemos comentar es el entusiasmo y la motivación como nos entusiasmamos haciendo cosas que nos gustan crear cosas nuevas pintar inventar escribir una canción en familia o escribir una poesía inventar un cuento hacer teatro iniciar o retomar hobbies que queráis y que os gusten y dejar volar vuestra creatividad fomentar el entusiasmo eso también nos va a hacer sentirnos mejor en la emoción tenemos que fomentar el amor el amor abrazaros besaros hacer trenes de cosquillitas con las personas que tenéis en casa con vuestra familia con vuestros hijos con vuestras parejas ¿os acordáis cuando éramos pequeños? nos tomábamos en la cama los tres hermanos o los amiguitos y hacíamos trenes de cosquillitas y uno le hacía cosquillas al que tenía delante y el que tenía detrás te las hacía a ti hacer eso tocaros quereros mucho abrazaros cuidar a vuestra familia hacer cadenas de favores ¿os acordáis de esta película de cadenas de favores? ¿os acordáis del amigo invisible? cuando alguien te regala algo y tú le regalas algo a alguien pues podéis hacer esto mismo en casa hacer cadenas de favores cada mañana yo puedo levantarme y decirte hoy me toca a ti a ti hermano o a ti papá o a ti abuela que puedo hacer por ti hoy para que tu día de hoy sea mejor y le haces un favor y ella puede hacerle un favor a tu hermano y tu hermano a tu papá y así haces cadenas de favores esto va a hacer que fomentéis el amor querer a vuestra familia y a cuidarla a vuestra pareja a vuestros padres a vuestros hijos a vuestros hermanos a vuestros amigos al final es lo que nos queda nuestra familia cuando todo esto pase es lo que nos queda los unos nos tenemos a los otros esto es lo mejor que hay lo mejor el amor muy bien que otra cosita recomiendo además de fomentar las emociones agradables lo que recomiendo es que gestionéis las emociones desagradables que estamos sintiendo todos cuál es la emoción estrella que todos sentimos ahora el miedo todos tenemos mucho miedo de contagiarnos de que nos pase algo de que les pase algo a nuestros hijos de que les pase algo a nuestros padres a nuestros abuelos a nuestros amigos ¿verdad? todos tenemos miedo bien el miedo es natural y es sano siempre dentro de los límites es normal que en esta situación que no controlamos que no sabemos qué va a pasar esta situación de incertidumbre es normal que tengamos miedo ¿qué podemos hacer con ese miedo? para relajarlo necesitamos volver a sentir que controlamos la situación ¿cómo podemos controlar la situación? adoptando las medidas que nos están diciendo que tenemos que adoptar para no contagiarnos que nuestras familias las adopten también que las personas de nuestro alrededor las adopten también también nos va a ayudar a sentirnos más seguros y esa sensación de seguridad que es lo que nos falta la sensación de seguridad por eso sentimos miedo esa sensación de seguridad va a hacer que nuestro miedo disminuya no dejéis que nuestro miedo alcance unos límites tan altos que nos llegue a producir ansiedad porque esto no es sano nos va a perjudicar y va a perjudicar también nuestra salud entonces como os he dicho antes cuando sintáis que no ese miedo se os descontrola tenéis un miedo obsesivo si yo necesito lavarme las manos diez veces al día porque así me siento más tranquila hazlo y si así disminuye mi miedo hazlo estupendo pero si veo que por mucho que haga mi miedo se descontrola y siento ansiedad no dejes no te dejes llegar ahí llama a alguien pide ayuda habla con alguien que quieres que simplemente te escuche o alguien que conoces que sabes que es una persona que es positiva que se mantiene con ideas buenas y positivas y que te puede transmitir algo de eso o simplemente cuando veas que entras en ese momento de oscuridad de pensamientos que te ajobian que te entran ansiedad ponte a hacer algo cambia la actividad ponte a hacer la lista de la compra ponte una película ponte una comedia pero no dejes que tu mente te lleve ahí ¿vale? otra de las emociones que tenemos ahora mismo es enfado muchos de nosotros estamos enfadados ¿con quién? con los políticos porque lo están haciendo mal con China con otro país con quien lo inventó con si hay teorías conspiratorias podemos estar enfadados también con nuestros seres queridos porque estamos todo el día con ellos en casa podemos enfadarnos con nuestros hijos porque no hacen lo que queremos podemos enfadarnos con nuestra pareja porque queremos que no adoptan las medidas que tenéis que adoptar podemos enfadarnos entonces lo que yo recomiendo es que no explotéis porque tenemos que estar todos juntitos en casa muchas horas y si explotamos la energía que va a haber en casa no va a ser positiva va a ser negativa y eso es no es productivo no es recomendable y no nos va a hacer vivir esto de manera sana entonces antes que eso hay una manera para gestionar el enfado que todos mis alumnos conocéis y seguramente mucha gente también la conoce y es muy sencillita cogemos un cojín un cojín de casa una almohada algo blandito nos vamos a una habitación solos cerramos bien la puerta y aporreamos el cojín decimos todo lo que queramos decir gritamos lo que tengamos que gritar aporreamos el cojín y pegamos puñetazos lo que queramos siempre cuidándonos sin hacernos daño y nos desahogamos y soltamos toda esa energía tan fuerte que tenemos ese volcán que tenemos dentro que se lo soltaríamos a nuestra pareja a nuestro hijo o a nuestro hermano en este momento pero en vez de eso nos vamos nos soltamos solitos en una habitación donde nadie pueda sentirse herido por lo que decimos o por los gritos que pegamos y después volvemos a resolver si hace falta o a conversar lo que tengamos que resolver también podemos hacerlo en familia esto es muy bueno hacerlo con los niños si hay que gritar podremos todos a gritar porque estamos enfadados gritamos gritamos otra cosa que podemos hacer es romper papeles romper la energía del enfado hay que sacarla de alguna manera y en vez de sacarla contra las personas la sacamos afuera solos y ya después conversamos y otra cosita una vez que yo he descargado esa energía después de aporrear cojines tirar papeles romper cosas voy a tranquilizarme voy a dedicarme unos segundos para respirar y relajarme y que haya una transición entre ese estado de energía fuerte y antes de volver a reunirme con las personas me dejo unos segundos de respirar y tranquilizarme de que mi respiración vuelva otra vez a estar relajada y entonces ya puedo volver a la vida y a la gente y otra de las emociones que recomiendo que gestionemos una de las emociones desagradables que estamos viviendo ahora también en la tristeza ¿no? todos estamos pasando por un duelo hay algunas personas muchas personas que están perdiendo a seres queridos y entonces están pasando por el duelo de la muerte y de la pérdida de un ser querido pero todo el mundo está pasando por el duelo de la pérdida de la libertad ¿no? por el duelo de la pérdida de poder hacer los fobis que querías el duelo por la pérdida de poder trabajar de poder quedar con tus amigos de poder ver a la gente que quieres ¿no? todos estamos pasando por un duelo por varios duelos al mismo tiempo diría yo y según la fase del duelo en la que estemos podemos estar en la negación no acepto para nada lo que está pasando puedo estar en el enfado porque esto está pasando por culpa de los políticos o por culpa de quien sea pues puedo estar en la fase de la tristeza o puedo estar en la fase de la aceptación que es la mejor que es a la que vamos a ir ahora pero si estoy ahora mismo en la fase de la tristeza tengo que gestionar esa tristeza no tragármela no callármela entonces con todas las emociones desagradable lo primero es dejarla sentir sé que siento eso y lo dejo estar no pasa nada puedo sentir miedo puedo sentir enfado puedo sentir tristeza sí lo sé estoy triste vale muy bien ahora que lo sé voy a hacer algo voy a gestionarlo me lo dejo estar y voy a gestionarlo ¿cómo gestiona la tristeza? habla con alguien desahógate con quien quieras con quien tú sientas que tienes confianza si no tienes a nadie en casa llama por teléfono a alguien haz un sky con alguien llora si necesitas llorar llora llora todo lo que necesites ¿vale? y otra cosita que puedes hacer es escribir tus pensamientos todos los pensamientos tristes que tienes escríbelo puedes llevar un diario de este confinamiento solo sacar esos pensamientos de tristeza te va a ayudar a sentirte mejor ¿vale? y como siempre si veis que esa tristeza es tan grande y tan profunda que no podéis gestionarla vosotros solitos que veis que por mucho que que lloreis que por mucho que escribáis o que os desahueis con la gente esa tristeza es cada vez más grande más grande que os pesa hasta el punto de que no no podéis hacer nada más que llorar o que estar en el sofá o en la cama pedir ayuda pedir ayuda no os dejéis sentar en estados depresivos cuidaros 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 hay ahora mismo por internet mucha gente que está ayudando podéis pedir ayudas hay teléfonos de psicólogos teléfonos de la esperanza y sé que hay muchos psicólogos que hacen terapia por internet dejaros ayudar ¿vale? entonces gestionar las emociones desagradables otra de las cositas que recomiendo que hagáis para vivir el confinamiento de manera más sana que otra cosa recomiendo cuidar el cuerpo también hay que comer sano hay que hacer algo de ejercicio hay que descansar dormir no dormir todo el día pero sí aprovechar para dormir y descansar cuando decía de ponernos tareas ponernos rutinas no se trata de que nos estresemos al revés se trata de que descansemos así que cuidar el cuerpo hacer algo de ejercicio yo al final del vídeo si puedo os mandaré también algunos links de clases cortitas de yoga para el que quiera es mi hermana la que los hace pero si no queréis eso hay muchísimas en internet hay muchísimas cosas a las que podéis acceder y buscar pero yo sugiero estas porque ya que os propongo estas claves y estas tareas pues os mando también los links la otra cosita que os recomiendo es relajar la mente tomaros un tiempo al día para relajar la mente siempre en nuestra vida estamos pensando la mente no para pero sobre todo ahora con tantísima información que nos llega por los medios de comunicación por el whatsapp porque son cosas que nos afectan directamente y son fuertes tenemos demasiados pensamientos todo el tiempo entonces yo os recomiendo que os toméis un tiempito al día para relajar la mente hay muchas muchas meditaciones guiadas en internet que pueden ayudarnos para el que quiera el mindfulness es maravilloso yo también intentaré poneros si no al final del vídeo os mandaré por whatsapp una meditación que yo misma grabaré una meditación guiada que os ayude a durante ese tiempo que estéis haciendo la meditación desconectéis la mente y podáis dejarla en blanco vale para que descanse porque también la mente tiene que descansar vale entonces la siguiente cosa que os propongo es que fomentéis todo lo que podáis los pensamientos negativos perdón perdón los positivos antes os recomendaba que fomentarais las emociones agradables ahora os recomiendo que fomentéis los pensamientos positivos fomentéis ideas y creencias y metáis en vuestra mente cosas del tipo esto también pasará o puedo sacar cosas positivas de esta situación o ahora estoy pasando más tiempo con mi familia yo lo que os propongo es que hagáis una lista de pensamientos positivos y además esto lo podéis hacer en familia cada uno que aporte un pensamiento positivo y decoréis la pared de vuestra casa con folios de colores y pueden ser con cada uno de esos pensamientos pues bueno para fomentar los pensamientos positivos y que se nos ocurran podemos utilizar una herramienta que se llama el reencuadre mis alumnos seguro que se acuerdan de esta herramienta y para los que no sepáis lo que es el reencuadre lo explico el reencuadre consiste en que cuando yo estoy viviendo una situación desagradable o que me genera malestar o que me genera tristeza o miedo o sufrimiento le doy la vuelta al enfoque y la miro desde otro punto de vista desde el punto de vista positivo para ver qué cosa positiva traería esta situación por ejemplo ahora en el confinamiento un reencuadre sería decir gracias a que estoy confinado en mi casa con mi familia paso mucho más tiempo con mis hijos y puedo disfrutar de ellos otro ejemplo del reencuadre sería gracias a que estoy confinado en casa y no puedo ir a trabajar estoy terminando ese libro al que hace tiempo quería meterle mano vale estos son algunos ejemplos del reencuadre que lo que me está ayudando es a generar pensamientos positivos y ver esa parte positiva de la situación termino contando una experiencia personal y un aprendizaje que yo tuve mis alumnos y la gente en mi familia la gente que me conoce lo sabe yo tengo una enfermedad rara una enfermedad crónica que se llama sensibilidad química múltiple y que me hizo hace unos años pasar un año entero aislada completamente del mundo yo me fui de mi ciudad dejé mi pareja dejé mi familia mi trabajo todo 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 y me fui a vivir en pleno mes de diciembre a un apartamento en la playa donde no había absolutamente nadie no podía hablar con nadie no podía estar con nadie no podía estar cerca de nadie que me ayudó a mí me ayudó aceptar aquello eso me salvó aceptar lo que me estaba pasando fue lo que me salvó y después cuando ya mejoré y pude reincorporarme poquito a poco a la vida y a relacionarme con la gente lo más positivo que saqué de aquella experiencia porque como os digo toda experiencia que vivís os trae algo positivo lo mejor que saqué de aquella experiencia y que no cambiaría por nada es que desde ahí yo empecé a valorar cada pequeña cosita de mi vida que tenía cada conversación cada interacción el hecho de poder salir a la calle y tener cerca a alguien el hecho de poder entrar en una tienda el hecho de de simplemente no estar sola el hecho de de respirar y no ahogarme respirar fijaros cosa tan básica con esto lo que quiero decir y termino ya porque se me está yendo la luz y estoy escuchando a mi niña citar por ahí lo que quiero decir es que esta situación de confinamiento que estamos viviendo es una gran oportunidad que tenemos el ser humano para que cuando termine esta cuarentena volvamos a retomar nuestras vidas y en vez de quejarnos y pensar en todo lo que nos falta y todo lo negativo de nuestro entorno valoremos cada instante que vivimos valoremos cada beso cada abrazo cada paseo cada conversación y demos las gracias por lo afortunados que somos de estar vivos muchas gracias a todos por escucharme espero que os sirva para algo estas claves que os doy desde lo más humilde de mi corazón y con todo mi amor y por favor cuidaros y espero que el tiempo que os queda de confinamiento lo paséis lo más sanamente posible nos vemos muy pronto chau